y qué tal amigos cómo están bienvenidos un vídeo nuevo para el canal hoy les traigo la review de spider woman el nuevo uniforme que recibió estamos en la cuenta de mude aries un saludo especial para el miembro del canal porque vamos a probarlo en su cuenta aquí tenemos spider woman esta es la equipación simple surus habilidades al máximo conjunto turbo un artefacto de justicia y tenemos un obelisco con daño de rayo también lo probé con el obelisco mini ctp de ira y ahí en las pruebas van a ver cuál hace mejor para que puedan ver que ctp o qué obelisco colocarlos y la rotación del personaje va a ser 3 5 y 4 completa ok cuando tengamos las 6 y llevamos un pro idealmente vamos a dejarla completa de hecho las 6 es una habilidad que se puede cortar cuando sal se elevan para arriba con las telaraña a ella se podría cortar por ejemplo aplicó la 1 y la 6 continúa pero obviamente si tenemos un obelisco con aumento del daño pues éste se va a cancelar la primera rotación iría así 3 4 5 6 completa ahí haríamos todo el daño que por cierto las 6 también tiene un aumento del daño de 50 por ciento para un ataque y luego sería 3 5 y 4 moverán las 5 igual se aplica se puede cortar y las 4 va completa así que sin más vamos a las pruebas y volvemos para la impresión final 2 e e e 2 2 i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Listo, crack! Ya vimos las pruebas de Spider Woman. A ver. Como primera impresión del personaje creo que es un poco el más flojito de toda la actualización. Pese a ser premium la mejora no ha sido tan grande. en temas de daño, eso sí, te puede pasar jefes leyendas, creo que con un buen CTP de energía reforjado puede llegar a fases altas, pero teniendo actualmente a los T4, pues más que nada para temas de PvP tiene buen liderazgo, es un soporte para ese modo, la probamos en duelo dimensional, no tiene mucha respuesta ella misma como personaje, en la batalla de otro mundo también, como que tiene bastante esquiva pero igualmente cae, cae rápido, así que si yo la tendría, compraría el uniforme, me lo pensaría dos veces sobre todo porque es un personaje premium, no vamos a poder subir las biometrías el uniforme a mítico y no es un personaje que vayamos a usar mucho, si tú juegas conquista y todo esto y te interesa el personaje por su liderazgo, en ese caso sí, ahora para jefes, yo creo que está normalita no hace tanto daño explosivo, pero bueno, ahí tenemos Spider-Woman, es la primera impresión ya la veremos en Dormammu también, a ver si ahí mejora un poco, así que sin más, regálame tu like suscríbete al canal y nos vemos hasta una próxima review, chau chau